familia muy buenas tardes cómo están besos y bendiciones a todos mis suscriptores del canal de youtube veo que ya tenemos personas esperando desde colombia desde la ciudad de méxico desde argentina desde quito ecuador de gracias de verdad a toda la gente hermosa que se está conectando porque hoy tenemos una meditación muy especial hoy tenemos una meditación muy linda como les había comentado durante toda esta esta pandemia mientras mientras haya oportunidad yo voy a estar compartiendo meditaciones con todo mi amor a todas las personas que se quieran unir y bueno pues hoy ya estamos transmitiendo completamente en directo precisamente para ir poniendo la atención en aquellos lugares en donde queremos que esté creo que la verdad ha sido un tiempo muy desgastante para todos nosotros a nivel emocional porque independientemente de cuestiones de salud física la verdad es que todos hemos estado en muchísima atención primero que nada por lo que pudiera pasar por las indicaciones que diera la organización mundial de la salud en los diferentes países y desde luego porque bueno noticias van noticias vienen algunas de fuentes fidedignas algunas no tanto pero bueno sí que nos han tenido en jaque emocionalmente se nos han alterado los estados de sueño se nos han alterado nuestros horarios de trabajo se nos ha alterado nuestro nivel de de alimentación y antes propiamente de iniciar con la meditación que tengo esta tarde preparada para ustedes quiero hacer un comentario que los ángeles han hecho hincapié durante todas estas semanas pero básicamente hace dos días yo recibí la indicación de que de que tendría que hacer mención a esto sí primero que nada angelitos terrenales hay que repartir las tareas en el hogar algo bien importante es que a muchas mujeres a muchas personas no solo mujeres pero sí mayormente mujeres se nos ha cargado muchísimo la mano porque ahora además de realizar home office estamos realizando tareas de la casa como lavar ropa lavar trastes preparar alimentos entonces es súper importante que nos mantengamos siempre en un estado pues primero que nada tranquilo porque déjenme decirles que esto en algún momento va a ser un recuerdo yo sé que esto realmente se nos salió de las manos yo sé que esto realmente pues se nos había dicho que eran 40 días de encierro de encierro de retiro y ahora resulta que vamos por los dos meses en algunos países me gustaría ahorita leer cómo vas en tu país pero por lo pronto una de las cosas que yo les quisiera decir es que de lo que sí somos dueños en este momento si bien es cierto que no somos dueños de las estadísticas si somos dueños de nuestro estado de ánimo de la forma en la que estamos nosotros enfrentando este reto y bueno hoy los invito para que pues si repartamos las tareas en el hogar que no se le cargue la mano a una sola persona porque evidentemente los los nervios si se alteran guatemala también besito mes y medio en guatemala así es ansiedades de enero si pueden búsquense mi meditación de la semana pasada estuvo muy linda también y hoy quiero que nos orientemos más a pues a situaciones que tiene que tiene pues mucha gente miedo de pronto que es el miedo no de pronto el miedo a no generar ingresos si nosotros ponemos nuestra atención en el pensamiento positivo el pensamiento mágico créanme que va a seguir entrando dinero a nuestras arcas a nuestras vidas entonces esto mis amados angelitos terrenales pues se los quiero compartir hay que repartir la tarea bolivia llévanse 51 51 días en bolivia besitos a toda la gente preciosa que se está conectando quito ecuador vamos a estar en cuarentena hasta el 31 de mayo muy bien bueno pues esperemos que todo todo miami también carmen garcía hola a todos hermosos de verdad que quiero saludar a todos mis suscriptores manden este vídeo compartan este vídeo con las personas que quieran y bueno este es mi primer aviso no de verdad desde méxico 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 cómo están acá estamos transmitiendo desde méxico querida estamos mi queridísima pati padilla mi queridísima mi queridísima beti l fabi romano un momento de ansiedad bueno pues vas a ver vas a ver cómo cómo vas a vas a bajar tus estados de ansiedad ahorita desde españa un abrazo desde españa gracias por estarnos viendo porque allá en españa son siete horas más entonces quedamos a diferencia de méxico siete horas más o seis horas más con el cambio de horario ya no sé pero bueno muchísimas gracias córdoba veracruz toluca méxico saluditos argentina cuarenta y tres días dice fabi romano méxico guanajuato cómo están pues ahora sí angelitos mi segundo aviso antes ya de entrar de entrar de lleno a todo esto recuerden que estoy promocionando un diplomado online 30 y 31 de mayo para el desarrollo de las facultades psíquicas para que aprendan técnicas de sanación y canalización angélicas y estoy regalando en la inscripción de este curso un un curso para la interpretación de velas así que me pueden enviar un un email para que no se hagan bolas porque a veces nos hacemos bolas con el código internacional que es más 52 pero solamente me van a mandar un correo a ariana lo voy a poner aquí ariana punto tapia arroba gmail punto com ok ariana punto tapia arroba gmail punto com ese es mi mi correo y bueno ahorita si pueden ustedes conectarse por email porque de repente me dicen hoy ari este fíjate que no pude accesar a tu a tu teléfono a tu whatsapp si que recuerden que el whatsapp es solamente para que nosotros les mandemos eh información ahí está 55 ahí está ok bueno mis adorados angelitos terrenales quiero que se inscriban porque la verdad es que está un súper precio y son ocho horas de trabajo hay manual de trabajo y por supuesto tenemos este este taller de velas que está bien interesante para saber interpretar la flama de las velas la forma de las velas si se quiere aprender si no se quiere aprender si si se apaga la vela si se pone negra todo eso así que bueno va a estar súper interesante entonces bueno el el diplomado online es 30 y 31 de mayo y el 7 de junio es el de regalo bueno pues ahora sí mi gente preciosa pues sin más preámbulo vamos a iniciar a toda la gente divina y preciosa que se está conectando los amo con todo mi corazón dice mar mara rodríguez que en argentina llevan casi 45 días y boncano que siente su estómago raro claro que sí preciosa pues es que mira el sistema nervioso se altera y todo hasta nuestro metabolismo se está alterando de hecho mucha gente está subiendo de peso también porque no estamos durmiendo lo necesario a veces estamos comiendo de más a veces estamos comiendo de menos estamos entrando a los refrescos a las botanas estamos mucho tiempo sentados acostados cosa que nuestra vida diaria pues la verdad no porque andamos así no pero bueno precisamente esta la verdad es que esta meditación es para que tú encuentres dirección a lo que sigue dice mi querida jaciel jaciel gómez jaciel gómez que a ella le duele mucho la espalda sí preciosa dos cosas acuérdate que el cuerpo mi reina viene siendo la parte el cuerpo físico viene siendo la parte donde nosotros estamos pues recargando toda todo nuestro impacto emocional sí todo el impacto emocional que nosotros tenemos nosotros lo recargamos precisamente en el cuerpo entonces de ahí a que tengamos dolor de espalda o la misma postura no sé si les sucede pero la postura al dormir no es la misma digamos no estamos descansando entonces al dormir estamos tensos entonces no recargamos bien los huesos y por el otro lado cuestiones del estómago cuestiones de las rodillas y todo esto pues bueno se debe precisamente a se debe precisamente a que necesitamos pues descansar adecuadamente entonces bueno pues esta tarde quiero que sea una tarde muy angelada que sea una tarde muy linda quiero que sepan que el divino arcángel barachiel además de todos los divinos arcángeles con los que yo estoy trabajando el divino arcángel barachiel rayo de dios es el arcángel que en este momento se encarga de llevar alimentos a los hogares así que no quiero que guardes ningún tipo de miedo ningún tipo de zozobra de que a lo mejor no vayas a tener el dinero suficiente para alimentar a tu familia o los alimentos en tu mesa créeme que toda 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 la providencia se te va a dar así que hoy vamos a llamar también a este divino arcángel a toda la gente preciosa suscriptores de youtube gente que se viene desde facebook desde instagram desde twitter muchísimas gracias pues ahora sí silencio absoluto por favor ahí donde están quiero que por favor guarden silencio absoluto vamos a iniciar con nuestra meditación mis adorados angelitos terrenales voy a pedirles que se pongan en una postura cómoda posición loto o semi loto quiero que cierren los ojos en este momento te voy a pedir que sinceramente solamente veas hacia adentro de ti si tienes ganas de llorar si tienes ganas de de reír si tienes ganas de de sacar al flote tu preocupación y tu tensión en este momento date el permiso recuerda que todas nuestras emociones son normales así que date el permiso de fluir con lo que estás sintiendo hay veces que resintimos nuestras restringimos nuestras emociones entonces hoy también es un momento donde estamos pues con zozobra con angustia con ansiedad no sabemos qué pasa allá afuera no sabemos qué noticias son ciertas qué noticias son falsas de pronto nos enteramos de amigos de amigos que mueren de pronto nos enteramos de otros no tan cercanos hay estadísticas vemos vídeos por el otro lado vemos que la naturaleza se regenera que mueren aves que caen al suelo son tiempos difíciles entonces quiero que sepas que es completamente normal que tus nervios vayan a pegar directamente al cuerpo físico que no puedas dormir que tengas pesadillas que estés ansioso que estés nervioso que que estés dijeran aquí en méxico como jarrito de la que paque entonces mis angelitos terrenales quiero que por favor lo primero que hagas sea ponerte en posición loto o similoto si no puedes mantener esa posición entonces tus piernitas así como si estuviera sentado en una silla pero lo que sí quiero es que inales profundamente por tu nariz sostengas el aire y exhala suavemente por la boca siente lo que sientes déjate fluir inhala profundamente por la nariz en este momento te voy a pedir que visualices un triángulo sagrado de luz dorada que representa la luz del padre la luz del hijo la luz del espíritu santo sobre ti de este triángulo emanan rayos de luz luz que van a cada una de tus células partículas y moléculas todo tú toda tú estás completamente brillando en luz dorada diáfana esto también va a pasar quiero que te mires brillando completamente en luz dorada y veas como hay grandes destellos de luz dentro de tus células dentro de tus partículas dentro de tus moléculas y en este momento por favor te voy a pedir que llamemos la presencia primero que nada la salud emocional y la salud energética rafael el médico del cielo quiero que en este momento visualices cada una de tus células partículas moléculas en rayo verde todo tú tu flujo sanguíneo tus músculos tus células tus partículas tus moléculas tus huesos tus órganos absolutamente todas tus glándulas están llenas de color verde destellante vibrante y quiero que expandas las moléculas todo está bien quiero que en este momento visualices también tu casa llena de luz verde a los seres que viven contigo llenos de luz verde viven contigo pero que son tu familia quiero que des el tiempo de envolverlos en una esfera color verde está rafael envolviendo a toda tu familia a todos tus seres queridos y quiero que veas como pachamama gaia late late su corazón en color verde y empieza a florecer ya la sanación en cada parte de esta tierra en cada parte de este planeta está floreciendo ya la sanación física la sanación espiritual la sanación energética y la sanación emocional quiero que en este momento permitas a rafael te abrace con sus grandes alas y están en todos esos miedos quiero que en este momento tal cual como si estuvieras exhalando energía vieja cansada cargada de negatividad de cansancio de estrés quiero que exhalas estas esferas de luz negra o gris y la saques y esas esferas de luz las exhalas y las pongas en manos de rafael que las va a transformar en espirales de luz verde y ahora estás trabajando en espirales de luz verde en cada célula en cada partícula en cada molécula y vas a inhalar profundo vas a sostener el aire y vas a exhalar en este momento vas a inhalar profundo vas a sostener el aire y vas a exhalar todo está bien está sanando con rafa el médico de la tierra y si en este momento sabes de alguien que está en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte mándale ángeles pero mándale sobre todo la jerarquía de las santísimas virtudes para que las santísimas virtudes obren milagros en la tierra y pueda sanar esa persona completamente ya sea de este malestar o de otro del virus o de otro quiero que en este momento estés completamente segura seguro de que la salud es tu derecho hacemos una reverencia y vamos a invocar ahora al santísimo arcángel miguel hoy que es domingo para que a través de su flama azul esta flama azul flamígera nos dé la protección divina en el nombre sagrado de dios adonai invocamos la presencia de miguel miguel delante miguel detrás miguel a tu derecha miguel a tu izquierda miguel arriba miguel abajo san miguel san miguel san miguel y ninguna lengua ninguna lengua que quiera venir a descalificarte tendrá poder ningún chisme ninguna hechicería ningún encantamiento tendrá fuerza ante la espada flamígera de miguel delante de ti detrás de ti a tu derecha y a tu izquierda porque estás protegido y bendecido y quiero que te expandas en luz azul de este llante y quiero que veas como vas más allá de todo eso porque tienes una misión divina tienes una misión de luz y miguel arcángel está contigo protegiéndote dándote el don de la comunicación de liderazgo porque vienes a romper fronteras como adulto índigo vienes a romper fronteras vienes a ayudar vienes a dar vienes a compartir tu sabiduría vas a visualizar que la madre tierra también está completamente blindada en color azul y estamos protegidos de todo mal y somos luz azul y pachamama y gaia hoy está completamente cubierta en color azul y quiero que sea la primera vez en esta sesión que traigas tus sueños que traigas tus partículas de sueño que es lo que quieres realizar cuál es el sueño que quieres realizar que te da miedo y quiero que pongas todos esos miedos en manos del arcángel miguel porque picahil quien como dios desde el principio de los tiempos desterró el mal y quiero que sepas que no hay mal que pueda contra el nombre santísimo de divino arcángel miguel y en este momento quiero que todos esos miedos los sueltes porque todos esos miedos se convierten en posibilidades y quiero que vayas perfilando que vas a hacer después de esta cuarentena o durante esta cuarentena para poder aprovechar tu tiempo de manera poderosa y quiero que te visualices grande 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 en color azul con una gran misión gracias miguel hacemos una reverencia ahora llamamos la presencia del arcángel gabriel rayo blanco y que nos traiga ya las buenas noticias que estamos necesitando que nos traiga ya estas buenas noticias que requerimos pero también que traiga nuestros ángeles guardianes el ex jefe de los ángeles guardianes y rector de la luna que nos traes gabriel rayo blanco gracias amadísimo arcángel gabriel por tu santísima protección porque veniste a decirle a maría que sería la madre de jesús y eres el dador de buenas noticias trae las buenas nuevas trae las bienaventuranzas amadísimo gabriel tráenos las buenas nuevas y quiero que visualices cómo está trayéndote ya la buena nueva que estás esperando quiero que visualices que viene ya la buena nueva y las buenas nuevas que estás esperando y codifica al universo en rayo blanco destellante rayo blanco diáfano diáfano en tus deseos más puros en los deseos más puros de tu corazón para que venga en grande el universo y se manifieste en grande para ti y codifica el universo para que ya te traiga las buenas noticias que estás esperando esta semana esta semana de domingo a domingo te trae las buenas noticias que estás esperando de domingo a domingo siéntete merecedor merecedora de recibir ya esas buenas noticias que estás esperando para tu más alto bien gracias y brazil gracias gabriel por tu poderosa enseñanza por tus poderosos mensajes por la gloria de tu santísimo nombre gracias 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 hacemos una reverencia y recibimos al divino arcángel uriel y que se abran las arcas de la providencia divina se van a abrir las arcas de la providencia divina aquí y ahora en este momento se abren las arcas de la providencia divina y no temas pedir dinero o cosas materiales porque el dinero es una energía las cosas materiales son energía quiero que te sientas merecedor de que se abran estas arcas de la abundancia divina donde no hay carencia donde no hay crisis donde el universo se manifiesta abundantemente de manera perfecta y quiero que codifiques al universo con tu corazón abierto en el nombre sagrado de uriel fuego de dios rayo naranja para que aquí y ahora se manifieste la abundancia y la providencia divina de forma material y de forma espiritual de formas abundantes de fuentes esperadas y de fuentes inesperadas de manera perfecta en abundancia para tu más alto bien y siempre tendrás oportunidades de trabajo el dinero providencia divina abundancia infinita y quiero que traigas esta riqueza a tu corazón riqueza física riqueza material y también riqueza espiritual conocimiento gracias amado arcángel uriel hacemos una reverencia y pedimos al divino arcángel saquiel de la flama violeta podamos soltar rencores en este momento que te duele yo sé que en este momento ha habido muchas personas que te han demostrado solidaridad pero ha habido otras que te han abandonado han otras que te han abandonado esas otras que te han abandonado cuando el barco se está poniendo en picada y te duele te duele enterarte de mentiras te duele enterarte de que todo este tiempo has creído en mentiras que todo este tiempo has confiado en personas que no se lo merecían te duele te duele pero quiero decirte que a través de la flama violeta que asciende y desciende quiero que visualices que la flama violeta desde tus pies hasta tu cabeza y desde tu cabeza hasta tus pies en este momento desprende toda deuda kármica y quiero que visualices y repitas yo soy la flama violeta que libera yo soy la flama violeta que transforma yo soy la flama violeta que purifica y quiero que sueltes ese dolor porque recuerda que todo es una enseñanza y ningún maestro llega a tu vida sin ser llamado así que tú llamaste esa enseñanza desde algún lugar lo que quieres adquiere es que no te aferres al dolor y sueltes ese dolor y seas la flama violeta que arde que quema pero también que suelta y que se renueva y que quema solamente para resurgir en esa flama violeta de purísima vibración de altísima vibración diáfana que se levanta de las cenizas como el ave fénix y quiero que te visualices ahora qué parte de ti está muriendo en esta cuarentena qué parte de ti está muriendo espiritualmente que tu viejo yo va a abandonar vas a regresar después de esta pandemia con el mismo yo o algo en ti que ya no te sirve algo en ti que te lastima ya se está muriendo a eso de irle a dios a eso déjalo ir deja ir todo lo que te aferra al dolor al sufrimiento a seguirte sintiendo a seguir permitiendo que te mientan sobre todo cuando tú ya lo sabes quiero que sueltes esto quiero que lo sueltes suéltalo satquiel te pide hoy que purifica es tu alma a través de la flama violeta suéltalo qué parte de ti tiene que morir para renacer en flama violeta y quiero que siempre te alinees con lo más poderoso y hermoso del universo porque te lo mereces hoy quiero que te quites esa piel vieja como el águila hermosa cuando tiene que cambiarse las plumas y le duele porque muchas de las tiene que arrancar ella o la serpiente que muda de piel solo para verse más hermosa por carencia tristeza y renazca ese ser de luz maravilloso que tú eres co creador bendecido iluminado poderoso exitoso exhala gracias a quien gracias amadísimo se adquiere invocamos ahora la santísima gloria del amadísimo arcángel jofiel divino arcángel jofiel amarillo dorado dorado belleza de dios el arcángel jofiel es tan bello que no se deja ver este amadísimo arcángel nos entrega la sabiduría divina para manejar nuestras vidas quiero que hoy aplique la sabiduría desde la punta de tu cabello hasta la punta de tus pies y en todas las capas de tu campo áurico rodece esta luz color dorado esta luz color dorado que es una luz dorada que te va a dar el don de lenguas si necesitas y requieres aprender otro idioma accesar otro idioma rápidamente para tu desarrollo y crecimiento laboral académico si necesitas abrirte fronteras en el mundo que se abran todas las fronteras en el mundo hoy a través de lo que tú haces a través de tu trabajo a través de tu corazón a través de tu misión porque muchos de nosotros somos trabajadores de la luz que trabajamos mientras dormimos no necesariamente tienes que ser un maestro de luz ahora quiero que en este momento la flama amarilla dorada englobe toda toda tu aura y ahora vas a dar las gracias y vamos a llamar al arcángel chamuel de la flama rosa hoy más que nunca necesitas experimentar amor hoy más que nunca necesitas experimentar amor pero ese amor nace de tu corazón ese amor nace de tu corazón ese amor no viene de allá afuera el amor que tú recibes de allá afuera solo es un reflejo del amor que tú permites recibirte si tú no te amas si tú no te quieres si tú no tienes una autoestima saludable todo lo que pase allá afuera va a ser el reflejo de lo que tú estás permitiendo que te suceda así que hoy chamuel belleza de dios chamuel el que ve a dios chamuel el rayo de vida y te va a ayudar a que sales tu autoestima a que sales tu autoimagen a que te des la oportunidad de amarte tanto que allá afuera puedas lograr todos tus sueños que te des la oportunidad de amarte tanto que allá afuera todo el universo conspire en grande para ti que te ames tanto que todas las personas que te rodeen te sumen y quiero que hoy de manera determinante y categórica renuncies a la traición vas a renunciar a las personas traicioneras vas a renunciar a las personas que te engañan porque todas esas personas tú las atraes no eres ninguna víctima hoy en todo tu esplendor en color rosa quiero que te ames tanto que te des cuenta cuánta falta de amor ha reinado en tus relaciones en todas tus relaciones las de trabajo las de familia las de pareja las de tus amigos la relación contigo la relación contigo y ahora quiero que te abraces fuerte y permitas a las alas de Chamuel te amen tanto y ahora sincronízate con el sagrado corazón de Yeshua el sagrado corazón de Jesús que dio su vida por ti pero no quiero que sintonices con el sacrificio quiero que sintonices con la redención pero quiero que sintonices con la resurrección y quiero que tomes las enseñanzas del maestro de maestros que hace más de dos mil años te vino a mostrar y te dijo lo que yo hago ustedes lo podéis hacer y aún mejor porque yo vuelvo al padre y él confió en ti y también te dijo yo soy luz del mundo pero también te dijo yo soy el que soy y soy uno con Dios y también te dijo vosotros sois mis hermanos y también te dijo amaos los unos a los otros como yo los he amado recibe la presencia de Yeshua recibe la presencia de Jesús y amate tanto y suma tanto al plan de luz que nada interrumpa tu misión nada ni el miedo ni el autosabotaje ni las lealtades ni los patrones ni las reprogramaciones ni nada mucho menos manipulaciones externas Dios está en ti y tú en él quien contra ti en este momento quiero que te visualices rodeado rodeada de los siete rayos de los siete colores de los siete divinos arcángeles y con la presencia del maestro Yeshua delante de ti quiero que hagas una reverencia para recibir su divina presencia y la presencia de Metatrón que se manifiesta con los siete colores del arco iris el cubo de Metatrón y los setenta y dos nombres sagrados de Dios los setenta y dos nombres sagrados de Dios gracias Metatrón gracias ayúdanos a elevar nuestra energía ayúdanos a trabajar en multidimensionalidad ahora quiero que visualices a Barachiel y si hay miedo de que no puedas materializar los alimentos las oportunidades de trabajo que requieres para tu familia Barachiel siempre se manifiesta con una canasta de pan Barachiel hoy te entrega en tu casa te entrega en tu mesa así que ábrele las puertas espirituales de tu corazón no necesitas realizar cadenas ni abrir la puerta física ábrele la puerta de tu corazón a Barachiel y visualiza cómo estás recibiendo el pan el sustento que por derecho divino te corresponde y más porque Dios así lo quiere porque Jesús multiplicó los panes y el vino y él te dijo lo que yo hago ustedes lo podéis hacer y yo yo confío en ti así que hazlo recibe esta bendición poderosa recibe esta paz poderosa y ahora quiero que llames a tu ángel guardián y a tu ángel guardián lo llamamos con tres campanaditas y vas a sentir la presencia de tu ángel guardián como esa maravillosa luz azul celeste o blanca y vas a sentir que tu ángel está ahí con esta sonrisa maravillosa y van a escribir un diario y no importa si ese diario es físico o es espiritual pero quiero que tengas la determinación el liderazgo el carácter para programar tu vida a partir de este momento sabiendo y entendiendo que Dios tiene un guión allá arriba que Dios tiene la dirección de tu vida ciertamente sin embargo es muy importante que tu sepas a donde vas es muy importante que tu sepas a donde vas si en este momento pudieras mencionar mentalmente tres cosas que vas a realizar tres cosas que vas a realizar cuáles serían cuáles serían quiero que en este momento pienses en tres cosas que el universo se alineará de manera perfecta para tu más alto bien con gracia y armonía para que tú recibas esta bendición manifestada materializada en menos de un mes al terminar la cuarentena terminando la cuarentena le das al universo la orden amorosa de que en menos de un mes terminando la cuarentena tres cosas se van a manifestar en tu vida que son piensa en ellas gracias 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 en este momento desde el centro de tu corazón tu mapa de vida colócalo en el universo levanta tus manos coloque tu mapa de vida en el universo y visualiza un ejército de ángeles un ejército de arcángeles que en este momento reciben tu mapa de vida y sin interrupción de manera perfecta en el nombre sagrado de Dios 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 en el nombre sagrado del Espíritu Santo en el nombre sagrado de Jesús Elohim Emmanuel Adonai Amén 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 y cierras en este momento haces una invocación haces un agradecimiento y como lo vayas sintiendo como tú lo vayas sintiendo como tú lo vayas sintiendo en este momento agradece al universo como tú vayas pudiendo regresa y mis adorados angelitos terrenales voy a ver si tengo si tengo comentarios y bueno mis amados angelitos terrenales hermosos mi idea es compartir estas meditaciones breves para que ustedes a su vez las puedan compartir en el muro ok para que ustedes se lleven esta meditación de YouTube a Facebook a Twitter a Instagram a donde ustedes quieran y pueda haber más personas comprometidas con esta vibración es tiempo de que de que tú pidas al universo que se manifieste en grande para ti es tiempo de que tú reclames tu derecho a la salud pero la salud empieza por la psique empieza por el alma empieza por el pensamiento entonces amadísimo arcángel angelito terrenal quiero que no te me pongas nervioso que no te me pongas tenso que estés en paz que estés en luz que estés en completa armonía y ya lo saben amadísimos angelitos terrenales comparten esta meditación con muchos angelitos allá que ustedes sepan que les gusta la meditación y que pueden necesitar esto el próximo domingo vamos a tener meditación se aceptan sugerencias si ustedes me dicen Ari yo quiero que la meditación sea de este tema con mucho gusto y ahorita ahorita en este momento les digo cuándo es mi Facebook Live hasta el momento mi Facebook Live será el día martes ok Facebook Live recuerden que estoy en Ariadna Tapia Angelóloga en Facebook para que me vayan a seguir y también voy a estar en Instagram Live el martes ahorita les digo a qué hora arroba Ariadna Tapia ok vayan síganme y allá vamos a tener plática ok allá tenemos una plática una exposición de un tema acá tenemos las meditaciones el domingo mientras tenemos la 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 el retiro no como yo le llamo yo no le llamo encierro yo le llamo retiro es como más como me parece como mucho más eh linda la palabra no eh más constructiva ok angelitos terrenales los amo con todo mi corazón decidan dedicar por lo menos cinco minutos al día a visualizar qué quieres en tu vida sí next qué pasa en lo siguiente qué vas a hacer cómo te vas a organizar que se abran las arcas de la abundancia del trabajo de la comida de las relaciones armónicas en tu casa en tu familia nada de gritos nada de dramas nada de nada de malas caras esto va a ser un recuerdo pronto pronto ok mis angelitos terrenales ay sí dice Elia Martínez súper relajada cómo extender tus cursos presenciales en la colonia Roma sí preciosa ya estuve en la Roma en la Condesa en la Guadalupe I y ahora pues estamos en la red para que Panamá para que Ecuador para que Argentina para que Los Ángeles para que Phoenix para que todos los países estén inscritos en mi curso de verdad que les va a encantar vamos a aprender a sanar con símbolos arcangélicos obviamente se los voy a mandar para por papel para que los impriman y les estoy regalando este curso para que aprendan a interpretar las velas así que bueno pues ya lo saben inscríbanme ariadna.tapia arroba gmail.com los dejo mis angelitos porque lo ideal es que las transmisiones de la red sean cortas ya saben que a mí no me callan con nada pero tengo que hacer esto por cuestiones pues de pues ya saben cómo son las redes sociales los amo con todo mi corazón Katia Díaz una meditación para el día de mi cumpleaños hoy es tu cumpleaños si no pídele a los divinos ángeles que te bendigan que te protejan rayo color blanco sobre todo el divino arcángel Gabriel mi gente preciosa el arcángel de la abundancia de la prosperidad es el arcángel Uriel rayo naranja que se manifiesta aquí y ahora de manera perfecta de fuentes esperadas inesperadas abundantemente y siempre en armonía toda la prosperidad divina que por derecho divino les corresponde material y espiritualmente no tengan miedo codifiquen al universo para que se manifiesten grande para ustedes el amadísimo maestro Jesús está con ustedes bendiciéndolos amándolos despertándolos así que a nosotros con nosotros está con nosotros así que nada más nos queda agradecer y bendecirnos unos a otros no se enganchen no caigan en provocaciones no peleen estamos para ser felices esto pronto será un recuerdo ya lo verán les dejo un beso enorme con todo mi amor hasta pronto sí sí preciosa sí sí emperatriz besitos a ti besitos Olga L.U. Duque Lourdes Arbizu Libier Lee vamos a ver quién Marina Irragorri besitos Janet Macías Harry González Nora López toda la gente hermosa Elia Martínez por supuesto Elisa Katia Díaz Mari Pérez bueno todos ya lo saben con todo mi amor con todo mi amor Lululanda besitos Lulú Durán a toda mi gente hermosa Marían Ariadna Cortés una tocaya como dicen por ahí Miki Tan besitos a todos los amo con toda mi alma a Adveru Vanessa Encanto Betty L Erika Perra Ramírez bueno toda la gente mi gente Nadia los amo con todo mi corazón comparten esta meditación poderosa son meditaciones que se dan en vivo son meditaciones que se canalicen en el momento yo solamente me pongo en manos de los ángeles y ellos hacen el resto así que bueno que Dios me los bendiga hoy yo me yo hoy me emocioné hasta las lágrimas espero que les haya pasado lo mismo de verdad que cuando los ángeles nos tocan cuando los ángeles llegan a nuestro corazón es para purificarlo y sobre todo mis angelitos aunque a veces nos cueste desapegarnos de cosas hay veces que tenemos que hacerlo por nuestro propio bien les dejo un beso con todo mi amor hasta muy pronto angelitos compartan esta meditación y vamos a despedirnos todos nos vemos el martes no les dije a qué horas el martes a las 9 el martes a las 9 de la noche hora hora central o sea hora de México nos vemos en Facebook Live Ariadna Tapia Angelóloga aquí se los pongo 9pm 9pm martes Facebook Live Facebook Live Ariadna Ariadna y ya lo saben inscríbanse a mi curso porque va a estar buenísimo ya estamos en la formación del grupo se están escribiendo e inscribiendo de todos lados de todos los países estoy feliz los amo con todo mi corazón hasta pronto mis angelitos como nos despedimos como somos guerreros somos malos y somos maestros mi amor infinito duerman rico hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!